¡Neurosis y ánimo! Episodio número 43. Estaba escuchando la música de Neurosis y Ánimo. ¿Me permites? Estaba ocupado escuchando la composición de Hans Zimmer para Neurosis y Ánimo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento. Me siento, como diría Sabino, ¡Me siento bien! ¡Me siento vivo! Y aquí ponemos de remate la canción. Y otro poquito para que no nos desmojeticen de YouTube. Nada me afecta, tose me resbala, no me mueves. No olviden ver el episodio que hicimos con Sabino. Un chico tímido, pero qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Muy buena persona. Qué guapo, Sabino. Quiero ser... No, y tiene una letra preciosa, güey. Tiene una letra preciosa. Ahí te estuvo dibujando. A ver, quien me conoce sabe que me encanta llamar la atención. El Wutan Clan y el Pollo Frito de KFC. Receta secreta, baby. Y tienen este que se llama Adobado. Y hay una cosa extra que me encanta, que me fascina. Que son los objetos de colección. Eh, cositos, se les llaman aquí, cositos. ¿Qué es un cosito? Bueno, pues aquí les presento un cosito que les quiero farolear. KFC trae esta nueva... ¿Cómo explicárselo? Es una nueva campaña, muy inteligente. Las campañas de KFC, y yo me jacto, yo he sido parte de las campañas, tienen que el humor. Que se vea chistorón, ¿no? Que se hable... Yo fui embajador de una campaña que hablaba sobre ser como embajador de lo picante cuando estaban presentando Adobo. Se me hizo agua en la boca. Es uno de mis favoritos. Es que antes de empezar lo revisamos en Yam Yam con Giselle Curiaki, un fragmento. Y no puedo... O sea, me encanta, me fascina el pollo frito. Me fascina el pollo frito. Me fascina el pollo frito. O sea, creo que es la comida rápida que siempre te queda bien, ¿no? Al menos a mí. Tú sabes que yo soy fan de pedir el pollo frito y de tener cositas de colección. Aquí hay un par detrás. Aquí yo tengo cositas de colección, cositos. Y tienen este nuevo, que es un dispositivo para contar secretos porque la pandemia no se puede. ¿Quién es el publicista detrás de esto? Gracias. Gracias por la caja, gracias por los vasitos, gracias por... Te acuerdas de esto, ¿no? Te lo enseñan en la primaria. Extiendes el cablecito y ya puedes decir un secreto. Lo tienes que estirar bien. Lo tienes que estirar bien, pero lo tienes... Sí, pero lo tienes que estirar bien. Lo tienes que estirar bien. Si se escucha, él no te olvides de la mano. Lo voy a poner por acá. Aparte, ahí te va. Cuando armas la reunioncita, lo pones acá en medio y ahí pones más pollito frito. Cualquier cosa que hay pollito frito. ¡Ay, esos vasitos tan curies! ¡Ay, pues ya sabes! ¿Quieren que les llene refresco? Déjense de una lavadita. También paga el refresco. Y son de colección. Son este tipo de cosas que... Es como cuando hay un mundial y salen vasos conmemorativos de algo. Esto es un vaso conmemorativo de algo. 80 años de la receta secreta. Regístrense en... KfSecret. No KfC. KfSecret80.com Y podrán tener de estos vasos exclusivos manufacturados por KfC y... Que están chidos. Igual en la Revolución. Ahorita que los vi, sí me recordaron en la primaria. Así que estabas ahí con tu amiguito. Claro, el experimento. Pero de la primaria era un mugroso vaso de aluminio. De este solo hay 80. O sea, si te lo registras, estás en el Cool Club donde yo estoy ahorita. Perdón, me lo mandaron. Ni modo, ni modo, ni modo. Eso me pasa por hacer podcast. Me lo mandaron. Y ya lo rellenaré aquí de... De pollo frito. Y de secretos, ¿no? Y de secretos. Y de secretos como la receta que cumple 80 años. Receta secreta. Sigue sin develarse. Y sí, todos hemos probado el pollo frito de tu tía que dice... Ay, es que a tu tía le sale el pollo como el de KfC. Realmente no, tía. Gracias por echarle ganas. Realmente no. Realmente no. No es nada. Sí, sí es algo que no es... No, es que tu tía checó la receta en internet y que se priegue a mi tía. Porque no es cierto. Tía, deja de mentirnos. No existe la receta secreta de manera pública. Por algo se llama receta secreta, tía. Ya doy. Ya doy. Ahora, el coronel Sanders... Aquí hablamos mucho de... Emprender. Lograr. Perseguir tus sueños. La carrera es... Aquí dijimos cursimente. La carrera es... Perdón, la vida es una carrera en la que de repente te tienes que sentar a descansar. No así a decir, yo ya no termino la carrera. Sino a decir, yo sigo. Yo sigo. Y el coronel Sanders no paró hasta los sesenta y tantos que fue cuando le pegó el KfC que en palabras de los tíos, el que me vende los tenis, diría el de broma. No, pues así ya pa' qué. Ya pa' qué. Pero no se detuvo. Encontré esta entrevista con el coronel Sanders. Esto está muy interesante. Que aparte, ¿qué imagen? Matt Groening, el creador de los Shinshun, dice que para que tú tengas un personaje que sea reconocible y recordado por la gente siempre, necesita tener una silueta que inmediatamente reconozcas. Llámese esta. Este sujeto siempre usó el corbatín negro, el traje blanco y el bigotín de coronel. ¿Cómo estás? Y en esta entrevista trae un bastón de hombre millonario. ¿Quién eres el del Monopoly? No, brother, soy el coronel Sanders. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rico Macpato. Ajá. Y habla de eso. Yo les voy a traducir como si fuera esto una entrevista. Oh, me encantan los niños. Los niños son lo más hermoso que existe. Son el futuro. Tenemos mucha responsabilidad. Si queremos trabajar en un mundo mejor que el que encontramos, hay que creer en los niños. Yo no quiero que exista una mala generación que siga. El pollo frito te hizo un wealthy man, que es un hombre rico. Le preguntan a él, porque lo están entrevistando. Y el coronel Sanders, ¡ay, lo quiero abrazar! Después de que empecé la franquicia, cuando tenía 66 años, no renuncié a sus años. No importa si tiene 64 o 65 años. Esto es con lo que me quedó en la entrevista. ¿Qué diría el hostión? No, pues así que chiste. El coronel Sanders tuvo varias fallas. Resulta que abrió una... Tiempo atrás, ¿no? Ajá, tiempo atrás. Digo, primero no es coronel en años. Y se falsifican los documentos para ir a Cuba. Y luego tiene mil chambas, trabaja hasta de bombero. Y como que nada le sale. O sea, imagínate en las reuniones familiares. Dicen como, ¡ay, Sanders, güey! ¿Otra? ¿Otra de tus proyectitos? ¿Otra de tus proyectitos? Entonces se arma un proyectito que es pollo frito en la carretera con sus 11 especias de la receta secreta que se mantiene secreta. Y no le sale, porque construyeron una carretera. Y entonces la gente ya no puede ir a su restaurante. Y el güey dice, no, pues chale, ya me fregué, ya me fregué, güey. Como en Rick and Morty podrías decir como, bueno, pues ya voy a regresar a trabajar en la tienda de tapetes. ¡Pero no! Él no decidió regresar a la tienda de tapetes. Dijo, voy a mejorar la receta. Voy a convertir esto en una cadena. La voy a vender. Y mi imagen es tan característica, porque soy un viejito adorable con un moño negro, que voy a pedir ser la imagen de la marca. Entonces, con todo y que la vendí, sigo siendo la imagen de la marca, ¡porque soy adorable! ¡Soy adorable! ¿Cómo recuerdas al Conor Sanders? Carga una coquetita así. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y aparte dices, o sea, ya después, o sea, ya es un legado, ¿no? Porque obviamente ya falleció él y todo. Tendría ahorita 130 y tantos años. Y sigue haciendo mil productos, ¿no? O sea, siempre está sacando que el productito nuevecito y todo, está bien chido. Imagínate que donde esté ahorita el coronel, pues está contento, ¿no? Dios no lo tenga en su frita gloria. Dios no lo tenga en su frita gloria. Y un saludo a Kentucky. Y a la banda de KFC, que siempre ha sido bien chía conmigo. Siempre he sido yo bien fan de KFC, nunca lo he ocultado. Y gracias por mandarnos este regalito, que se suma al panorama de Neurosciánimo, porque es exclusivo. Y aquí nos gustan los cositos exclusivas, como este podcast. Este podcast es más exclusivo que la cadena de un rapero, broder. Oye, último dato del coronel. Échate datos del coronel. Ah, te lo guardaste para el final. Sí, me lo guardé. Yo creo que era un muy buen amigo, ¿no? O sea, ¿sabías que no le iba a contar el secreto a nadie, güey? O sea, 80 años guardado. Ah, nunca te quemaría el coronel, güey. Nunca te quemaría el coronel, güey. Le cuentas algo al coronel, así. Jamás nadie se va a enterar. Le chocaba a la gente chismosa, ¿no? ¡Abuelito! ¡Abuelito Sanders! ¡Abuelito! Harland. Harland David. ¡Abuelito Harland! Mi primo Esteban me pellizcó. Mande contándose. Ya, nada. ¡Ya! 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 Párese por un puré de papa. ¡Ya! Y una ensalada de col. ¡Ya! Mande aquí de chismoso. Tenga esta piernita, cómocela. ¡Cómese esta piernita, ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Guarden los secretos! ¡Ya! Algunos de los secretos que existen en KFC nos los revelaron en el Ñam Ñam que hice con Giselle Curie. Así que quien esté escuchando o viendo esto puede correr al Ñam Ñam. Y así, la neta no conozco a alguien que no haya visto ese Ñam Ñam y no se esté saboreando todo el episodio. Y aparte también ese... Aquí está Ari confirmándolo. Ari está grabando esta así. De hecho, ahorita. Ahorita se nos está antojando. De hecho, en ese capítulo ahí también hay mucho rap, ¿no? Es correcto. Hay mucho rap y hay mucha paleta de colores de KFC. Y pura felicidad. Y un shoutout al Coronel Sanders que nunca se rindió. Nunca dejó sus sueños atrás. 65 años y dijo, Brother, yo sigo siendo imagen de Marga. Y lo fue hasta los últimos años de su vida. Me estoy encontrando una biografía ya de sus últimos años de vida. Y está en un programa con su cubeta de pollo platicando. O sea, sí, esto es así. Esto es mi mierda, ¿no? Es el personaje que haces. Y lo mantienes. Los Ramones con las chamarras de piel. Lalo y Luis Arrarás con las rastas. Este güey con el moño, el bigotito, la cubeta de pollo. Bugs Bunny con una zanahoria. Carlos Vallarta con unos lentes. Carlos Vallarta con unos lentes. Checo Pérez no ganando en la Fórmula 1. No, no es cierto. Ya ganó uno. Ya ganó uno. Ya. Ya ganó uno. Ya ganó uno. Ya ganó uno. Ay, Bucket. Este Bucket. Hermoso Bucket. Y estaba ahora analizando los raperos que salen de la cárcel. Guau, qué rápido regresan a su swag. Como que les importan mucho las cadenas. Siempre es importante para un rapero la cadena. ¿A poco, güey? ¿Neta? Es que se ha vuelto cada vez más importante. O sea, antes era como... Son bien sencillos, bro. Antes era como, mira, carnal, me alcanzó para el lorito, ¿no? O sea, tengo aquí tantito, carnal. Mira cómo me alcanzó. Todavía está el Jay-Z de hace 10 años. Trae aquí como... Nomás la cadena. La cadena de diamantito, ajá. O diamantito negro. Y ahí decías, órale, ¿dónde sacó los diamantes negros? Ay, soy Jay-Z, estoy loco. Ahora ya traen unas cosas. Estos chavos nuevos. Ya no van a gimnasio, bro. Nada de esto va a envejecer bien. Nada de esto va a envejecer bien. ¿Por qué? Porque tienen tatuajes en la cara. Porque se ponen diamantes en la frente. La próxima generación va a decir, ¿qué? ¿Qué son estos payasos, güey? Trippi Red. Trippi Red. Me encanta un güey que se llama Lil Yachi. Tú sabes que me encanta Lil Yachi. Pero es un viejo ridículo. O se tiene aquí a Bellota de las chicas superpoderosas. Ya, viejo ridículo. ¿Qué va a hacer a los 50 años? ¿Con qué se la va a tapar con el doctor de las chicas superpoderosas? Porque ya creció, güey. No, también la chica superpoderosas se va a ver viejita. Ajá, ya va a estar como arrugada, güey. Y entonces el mame es comprarse cadenas muy pesadas. Y entre más pese la cadena, mejor. Y entre más... Y entonces luego es como cuando... O sea, luego hay unos que ni ubico. Que el algoritmo de Instagram me los avienta y me dice... ¡Mira este fulano! Oye, Richard, ¿no has visto a este? Ah, y es un pinche chamaco de 18 años con los dientes así. Con la cara llena de tatuajes así. Yeah, you know how it is. Y enseñando a un chico de dinero, güey. Y también un chico de dinero en las manos y dice... Yeah, that's how we roll. Bitch, this motherfucking and this motherfucking. Y está haciendo un live. Y hay un millón de personas viéndolos y dices... ¿Quién es? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Digo, es parte de perder tu era, pero también es parte de decir... ¡Vamos a analizar! Como la semana pasada tuvimos la competencia de... Digo, no la semana pasada. Con Don Bergas tuvimos la competencia de... De los güeyes de la ropa cara. Que no deja de volverme loco. A mí no deja de volverme loco. Que a niños con dinero de sus papás les importe tanto traer... Playeras... Playeras... Playeras Gucci, chanclas Gucci... Este... Un brasier en la cabeza. Cosa de nacos parte 6. Que te enoje o te duela que doblen tenis. Joder, no seas naco y no te enojes por algo que es obvio que va a pasar. Es más, voy a pisar los trenes más caros de Gucci. Cosa de nacos parte 6. ¡Ya, ya acaba, güey! A ver, vas a decir, ¿por qué regresa el tema? ¿Por qué regresa el tema? Lo voy a regresar por dos motivos. Uno, a Don Bergas el domingo pasado como que lo sacó de pedo. Como que... ¡Esto qué está pasando! ¡Esto qué está pasando! Y segundo, a lo que voy a ir tiene que ver con esto. ¿Quieren seguir anal... Ahora, mi pregunta es... ¿Quieren seguir analizando a los niños de TikTok que compiten por ver quién tiene ropa más cara? Esa es mi pregunta. En este momento, ¿qué quieren? Claro, güey. Ok, vamos a continuar. Es que no se va a hacer. Saúl es mi favorito. Saúl es mi favorito porque tiene el... Se la aplica con las playeras Gucci. Le dice que tiene varias playeras Gucci. Yo no tengo solamente una playera Gucci. Mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y algo que no te había enseñado. Dime, ¿tú tienes dos pares del par más caro de Gucci? Y si dices que solo es abrir la cartera, quiero ver que tengas una playera del primer drop de Virgil Abloh con Louis Vuitton. Con un precio de 14,300 pesos, o sea, 700 dólares. O una de las chamarras más caras del mismo drop. Con un precio de 49,500 pesos, o sea, 2,500 dólares. Y si me vas a presumir, no lo hagas con la misma playera de siempre. Es así, se me hizo una joya, güey. Así fue una joya, o sea, o sea, así, lo bajó del banquito de un patín. Pero yo solo quiero pensar qué diría Virgil Abloh si ves estos videos. Ah, huevo. Ah, huevo. Hay morros comprando mi ropa, güey. Ah, huevo. Este diseño. Y a pesar de que yo no me siento el mejor en Gucci, te gané. Ahora, te reto a tener dos pares de tenis más caros que los míos. Con un precio de 50,000 dólares. Y de 16,000 dólares. Vamos a... A ver si tienes un par que te quedan más caros. Ok. Están estos güeyes hilarantes, ¿no? El Chico Gucci. Hay otro que se llama el Chico Gucci. Sí. ¿Quieres analizar al Chico Gucci? Eh, ¿sabes que el Chico Gucci quiere hacer una colaboración con Josueci? ¿El Chico Gucci? Creo que sí. ¿Y qué dice Josueci? No, pues es que ya sabes que es un artista. Ah, Josueci está ocupado sin un artista, güey. Mucha brota a Josueci. Pues hoy les voy a enseñar mi tarjeta de crédito American Express Negra. Miren qué nice se ve. Órale. Para quien no lo sepa, es la más cabrona. Sí, sí, sí. Puro rapero tiene esa, bro. Yo digo, siempre hay otro nivel. Siempre las marcas, ya que hay un nivel, van a decir, ay, ¿cómo no inventamos otro nivel, güey? Aparte dice, güey, ya no puedo tener a Jaycee en este nivel. Ajá. Ay, me estábamos. Ajá, Jaycee va a decir, ¿qué? ¿Vamos a una tarjeta negra? Como la que tiene el estúpido del Chico Gucci. No, yo no soy el estúpido del Chico Gucci. Yo soy Jaycee. Soy Sean Cotter. Billonario, güey. Mi esposa es Beyoncé. Todos mis álbums son platino. A veces son doble platino. ¿Por qué voy a querer la tarjeta negra que tiene este mocoso, güey? Dame una nueva. Dame una cromada, algo así, güey. Que me la intervenga Alec Monopoly. No sé, quiero algo, güey. Que Kate Moss le dé un beso. Imagínate eso, güey. Que esté diseñada por Alec Monopoly. Y que a todas... Es Tesla. Ajá, es Tesla, güey. Exacto, güey. The American Express es Tesla. Que ya traiga algo nuevo como para que no tengas que, ay, qué chinga meterla y decir tu punch. Sino como que, ¿qué no sabías? Esta se mete mi contraseña con mi mente, güey. Que tenga como un cañón que la saques y brille. De la nada, brille. Así que digas, güey, ya está mal de este, güey. Así, soy millonario. Así, soy millonario, güey. Claro, se carga con el sol. Entonces, cuando la sacas, brilla. Ay, perdón que mi tarjeta les deslumbre. Discúlpenme. Así, esta nunca va a decir que no pasa, güey. Sí, oiga, tenemos un problema. Tiene que llamar a su banco. Ok, el chico Gucci tiene una tarjeta. Yo dije, ok, me va a enseñar un sobre con una American Express negra y le va a tapar los números, por seguridad. No te preocupes, no sé ninguna de las anteriores. Esto, pero no, amigos, nada más es un cuadro American Express con mi nombre completo, Fernando Martínez Robles y la neta está muy perrón. Tuve que despejar mi área de trabajo porque la neta ya se estaba viendo un poco feo y un poco sucio. Y lo que hice fue mandar todas mis cosas aquí. Como pueden ver, aquí están. Dicen lo que hice fue mandar todas mis cosas a otro lugar. Y están encima de un buró, güey. Están encima de un buró las cosas, güey. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que está bien, sí está bien, presúmeme tu dinero. Presúmeme, está bien. Y eres millonario y muéstrame. ¡Órale, qué chingón te va, güey! De eso se trata tu cuenta. Perfecto. Estoy sorprendido. Pero ninguno de estos chicos he visto espacios grandes. Todos están como que dentro de un lugar muy chiquito. Y esto es para lo que me alcanzó. Entonces, ¿qué creen? Tuve que despegar mi área donde tengo... Y aquí se ve la foto. Aquí hay una foto donde tienes... Este es nomás un background... Lo que pasa es que están monetizados esos videos, pero... Tiene como que una pirámide de cajas Gucci... Sí, sí, sí. Que tuvo que despejar, ¿ok? Entonces, ¿dónde los va a poner? No te preocupes. Tiene ahí un... ¿En otro cuarto? Un buró dañado de esqueletos. Yo diría, deje de comprar Cuevas de American Express y cómprate un buró digno para tus tenis. Porque nadie que entre a tu casa le va a decir, ¡Ah, qué chido, güey! Tus tenis están aquí. O sea, imagínate que llegaras aquí y yo... Tuviera aquí tenis, güey. Ya, tuviera esto lleno de tenis, güey. Así es que... No, pues que no. Es que iba a colgar un cuadro y tenía que desocupar... Te voy a comprar este... Tu... Tu playera Virgil Habló para que hagas un librerito o un... Algo para poner tus tenis, bro. Ahí van a estar. Ahí van a estar. Ahí van a estar. Voy a estar todas mis cosas aquí. Como pueden ver, aquí están todos mis tenis y pues por acá pueden ver todas las cajas. Las cajas apenas llegan, güey. Es que, o sea, aquí están todas las cajas. Y las cajas así ya con el techo. Y aquí están todas las cajas. Y las cajas ya así, güey. Dije, güey, aquí no caben ya ni unas chanclas, güey. Ni pantuflitas de hotel. De esas que nomás las pasas así por encima, güey. Ya no cabe ni eso, güey. Ya no cabe ni eso. Afortunadamente ocupieron ahí todas las cajas para que yo pudiera poner... Algún día podremos tener esta tarjeta, pero por ahora hay que disfrutar. ¡Ah, no la tiene! Bueno, al menos este güey admite, ¿no? Este güey admite. Es como de, ey, algún día la tendremos. Ahorita nada más tenemos varios tenis. La tarjeta, pero por ahora hay que disfrutar lo que se tiene. Ay, ay, nos dio una enseñanza de vida. Disfrutar lo que se tiene. Me gusta más la del coronel Sanders. No importa si tiene 65, sigue le chungando. Digo, no la dice así, pero... Sí están muy cabrones estos güey, o sea, no los entiendo. Yo tampoco los entiendo, pero... Yo soy parte del problema. Uno por darles espacio en Neurosis de Ánimo, que qué diversión. Recuerden que Neurosis de Ánimo siempre ha sido un espacio de observación, nunca de burla. ¿En qué momento perdemos en Neurosis de Ánimo cuando ustedes van y dicen... Y burlan a alguien... No, por ahí. Aquí es la diversión, es la felicidad. Y bien. Son un personaje más de esta sociedad que probablemente hasta pertenecen a la tropa. ¿El niño Gucci? Probablemente. ¿El chico Gucci? No, creo que pertenezca a la tropa. Yo creo que estoy ocupado haciendo otras cosas. Pero un saludo, sí, sí. Ahora, yo soy parte de este problema, no solo por compartirlo, sino porque me encanta seguir raperos que hacen exactamente lo mismo, pero no con playeras porque ya pasaron ese nivel. Ellos ya pasaron ese nivel hace mucho. Ellos ya están en el pedo de coches. Ellos ya están en el pedo de joyas. Entonces, ya no puedo tener... Lo que te digo, ¿cómo puedo tener algo más caro, güey? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Dior, necesito que hagas algo más caro y de lo que haya menos cosas. Y Nike así como de... Ok, ok, ok. Hacemos menos pares de algo. ¡Haz menos! ¡Haz menos para que cuesten más, güey! Oye, Eminem sacó unos Jordan que son exactamente iguales a todos los Jordan, pero atrás tienen el logo de Eminem en vez del Jordan y la hay al revés de Eminem. Sí, son una... Y la gente... ¡Ah! ¡Yo los quiero, güey! ¡Guau! Chequé en eBay y están ahorita en un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Sí, digo, más el hype. Ya si le... También si le regateas algo y le dices, a ver, deja de hacerte pendejo, dámelo en 800. Te va a decir, bueno, pero ahí... Todo esto ha sido parte del problema al comprar eso. Al contribuir en esto. Ajá. En esto. Iba a decir mientras no seas multimillonario, pero pues... También, ¿no? O sea, entras en todo. Ahí ya cada quien sus cosas. Sigo lo mismo en Instagram. O sea, me di cuenta que sigo al chico Gucci, sigo a estos güeyes, pero a los top. A los esposos me dan risa estos, porque es como, no mames, güey, tu pinche pirámide de cajas, güey, y tu cuadro de American Express que te hizo quien, tu amigo diseñador gráfico, que te dice, ¡Ey, te ando haciendo unos cuadritos, güey! Te lo puedo regalar si me haces una mención... Te lo puedo hacer en un vinil, güey. ¿Ando cortando en vinil, güey? ¡No, no, American Express negra, güey! Porque es lo que necesito. Pero eso, güey, sus temas son las cadenas y que giren y que tengan algo como que se abra la puerta. Por ejemplo, Cuevo de los Migos, que he sabido aquí. Yo amo a Cuevo. Lo amo. Amo a Cuevo. ¿Quién no, güey? La neta, ¿no? Hay mucha gente que no ama a Cuevo, pero es adorable. O sea, ve las fotos que te dan aquí. Es adorable. ¡Yes, sir! Su frase, yes, sir. ¡Ay, mira qué perfecto está! Un tipo fantástico con cadenas peculiares. Tiene una de Yoda. Cada quien, cada quien. Pero, por ejemplo, me topé este que se llama Tee Grizzly. No sé quién es Tee Grizzly. Ni yo. Pero se encuentra en Sea Box Ice Box y le van a mostrar su nueva cadena. Esto les importa un chingo. Es él gritando. Es una cadena de él mismo haciéndolo así. Como si estuviera bostezando. All VVS Diamonds It's half Tee Grizzly Ah, ok. Mitad de él mitad de un oso. Half bear. The lock of this piece is totally unique custom-made just for him. The lock makes the Cuban bleed. Diamonds on the side in the mouth even on the back of the dreads. And don't forget, we still have the original world record. Next. Y ya. Y eso suben. También suben cuando graban hoops de básquetbol. Que me da mucha risa. Ey, voy a jugar básquet. ¿Me puedes venir a grabar? Necesito que me pegues una grabadita en lo que juego básquet, güey. Y entonces luego van a comprar joyas y es lo mismo. Oye, grábame. Ponte ahí. Como el niño Gucci que se para afuera del estacionamiento. Te hago esa playera que es más cara que la tuya. Hay un güey detrás grabándolo. Bueno, igual estos güeyes entran con su entourage y le dicen Empecemos. Grábame. Grábame cuando la cuando la cuando la abran y me la den. Grábame. Y ahora el Tekashi 6ix9ine que obvio es el rapero más loco de todos. El más enfermito. No vamos a decir enfermito pero el más el más este desatado. Ajá. Nos está presumido su cadena más reciente. Take a look at this shit. Spent a fucking movie on a fucking cheese, huh? Spent a fucking million on a fucking chain, huh? Yo quiero a ver, no voy a ser el tip Miss Universo pero J. Cole una pinche pistola de rapero trae su reloj sí, claro y trae de cadena nada y siempre trae unos Jordan 1 y ya y no necesita demostrarle nada a nadie es J. Cole y este güey Spent a fucking million on a chain es que te digo no quiero ser Miss Universo pero imagínate decir Spent a fucking million feeding up children COVID machines for everyone algo así o sea decir a la banda ¿en qué creen que me acabo de gastar un millón de dólares en desayunos para esta banda que no tiene que comer? estoy sonando muy 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 hippie en todo esto pero tal vez tendrías mayor reconocimiento hey me acabo de gastar este millón de dólares en facilitar el acceso a vacunas de COVID en trajes de espera para los ancianos para que puedan ir a Walmart a comprar cosas no sé estoy tirando ideas estoy tirando ideas estoy tirando ideas y este y este güey abre su video diciendo me haces un pinche millón en una cadena si imagínate a los viejitos acá en sus esferas entrando al Walmart entrando al 7-Eleven wow es que si me lo imaginé perdón me da una nusita una nusita y así y el que el Jaycee de esos va a ser el que tenga el carrito y la burbuja si que tenga como una bolsita donde puedas pasar cambio ya desinfectas y recibes algo así que nada más tenga como un láser que diga eso y ahí lo va mandando a la caja o sea tú estás diciendo que hay unas burbujas en las que vaya gente rodando con un lásercito para apuntar cosas me puede dar ese en mediano güey no sé si me gastaré un millón de dólares imagínate que tengas ese supermercado saben que les voy a decir Tekashi podrá tener Texas si quiere güey pero yo tengo un ejército de viejitos adentro de esferas con láser pero están ustedes y salen de ahí y están esperando matar no es cierto no es cierto pero bueno Tekashi él tiene una cadena de como dice él lo que está hablando solo de la cantidad de amantes que hay en su cadena está diciendo que pincho la gente que entra con este chiquito o sea está diciendo está haciendo el chico Gucci y está diciendo que bueno el güey este que le dice al chico Gucci no más traes una playera güey yo tengo un chingo yo tengo un chingo esto está diciendo yo yo ni siquiera me cortan a ver a los ojos cuando entre al club y traiga mi pinche cadena porque ustedes traen aquí una mugrecita una mugrecita que cuesta un chingo de varo y que aparte te costó un chingo para llegar ahí ay güey ya no puedo ser su amigo digo no es como que muera de ganas de ser amigo de este pinche auténtico criminal abusador de menores tatuado de la cara pinche loco traidor traidor güey se la tiene que pasar escondido porque no va a decir que me lo enfríe pero este güey dice que si estás en el club con él y no traes un reloj cartier muchas largas a la chinga y yo con mi casio puta madre bueno ya me voy oye bro solo hoy voy a estar ahí enfrente voy a la barra por una corona voy por un pollito adobado al KFC nos vemos no estoy bien tampoco quería janguear contigo tienes unos 69 bien raros en la cara no me vibras chido quién sabe por qué no me vibras chido aparte no supiste guardar el secreto como el coronel güey exacto tú no sabes guardar el secreto güey eso ese vato quemó a su manager quemó a sus compas y los clavó en la cárcel con tal de salir y ahorita está me da hasta de un millón güey si no traes un cartier no me hables imagínate si uno viene así de amigos si si traes a tus amigos no me hables mira quién está más solo ahora peinados de de bla de bla de snapchat de bla de snapchat te acuerdas del filtro de snapchat que hacía bla y vomitaba colores bla de bla de snapchat güey pedirlo como referencia no puedes pintar de colores como medio con el bla característico de alguna vez el famoso snapchat que fue la la jenner que lo tumbó como que snapchat todavía estaba ahí sobreviviendo como cinemex en pandemia como que eh acá seguimos eh chicos y nos agarra la jenner y dice ¿a poco a poco a poco alguien tiene snapchat todavía y toda la gente ya lo dijo una de las kardashian nadie güey bueno nadie yo nunca tuve snapchat ahora tengo que mantener otra red social espera todavía no acaba güey va a ser ¿cómo sigue con este? a ver te voy a mostrar que gira y no para de girar mira esta mierda esta cosa va a girar el resto del video esto va a girar el resto del video tú no tienes de estas hijo mira le echo agua esto es agua dice que cuando entre con su cadena y tú te quites la tuya ¿por qué no estar a nivel de la suya güey? ya no quiero estar con esa persona yo quiero ser doctor de ahí agarrarme los zapes son demasiados requisitos yo quiero agarrar ajá güey que el reloj güey que la cadena que hoy güey acá lo único que uno acá pide es lealtad ajá y un cubetazo güey yo nomás quiero lealtad y un cubetazo de vez en cuando uno y una yo te diría eso es de compas no pero para este güey es muy importante la cadena muy muy es muy importante son tan importantes las cadenas para los raperos que hay uno que salió ahorita de la cárcel que se llama Bobby Shmurda que en cuanto salió de la cárcel al igual que Isa Brokey y que 21 Savage en cuanto así salió de la cárcel ya estaba bien vestido o sea les lastima el ego que a mi nadie me va a ver de naranja si no van a ver de naranja va a ser porque traigo pinche hermes que traigo un overol Louis Vuitton ajá de la última colección de Virgil de 14 mil dólares entonces salen y ya traen sus cadenas de oro y sus tenis y sale un vato que se llama Bobby Shmurda y el Cuevo dijo yo lo voy a ir a recoger al aeropuerto cuando o sea cuando salga yo lo voy a ir a recoger en un avión privado y sale y Cuevo de los migos lo va a recoger en un avión privado wey ahí está llegando ya trae una maleta Louis Vuitton acaba de salir de la cárcel ya está con Cuevo ya trae una cadena y ya trae una maleta Louis Vuitton esos son sus objetivos y ellos los están cumpliendo no sé no sé Coronel Sanders lo están cumpliendo a los 65 lo están cumpliendo a la edad que sea después de haber pasado 6 años en la cárcel por las idiotas que hiciste después de tus vacaciones después de tus vacaciones ganando un sueño el dito mínimo en la cárcel bro ya andas con el Cuevo otra vez y Cuevo no perdió tiempo Cuevo no pierde tiempo listo ya saludó a su familia listo ay cómo está la señora señora Shmora señora Shmora cómo está le traje a su hijo con una maleta Louis Vuitton ay qué gusto mi hijo ya dígale que se porte bien ya se está portando bien bueno ya me lo tengo que llevar a grabar un video en el que está sosteniendo un chingo de billetes un chingo de billetes un chingo ya estás equipado listo tranquilo tranquilo ya eres de los meses otra vez entonces yo se siente bien como listo ya tengo mis cadenas qué bueno que no perdí nada ay güey qué bueno que yo estoy demostrando demostrando de nuevo y realmente no le tienes que demostrar a nadie o sea esto está divertido de ver esto está cagado de ver me divierte esta cultura es como no mames que traes un yo en el pecho no mames que le estás echando agua a tu cadena para demostrar qué qué quieres demostrar cuando le echas agua güey qué así como que me vale no 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 lo haces así como mira como gira el agua puedo hacer un riachuelo en mi cadena qué 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 ya 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 qué dices o sea ya qué dices esa gente o sea ya qué más qué quieres demostrar porque el coronel Sanders sabes qué quería demostrar que era un buen amigo y que guarda una sec así una receta prueba qué rica receta está buena verdad te gustó no te la voy a decir nunca 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 qué no todo tu dinero estoy ocupado poniéndome un moño negro y utilizando un bastón de multimillonario mira me estoy guardando así una receta que va a durar años ¿qué? una cadena dice dices que necesito una una cadena de restaurante una cadena de restaurante es lo que estás diciendo lo que yo tengo bro cadena cadena yo tengo una cadena de restaurante por todo el mundo colgarme algo pues chamba encima ¿no? reconocimientos unas buenas medallas ¿no? claro ¿en qué estás trabajando? nuevas recetas wey soy un visionario no tengo que demostrarle nada a nadie creo un wey que no le quiso demostrar nunca nada a nadie más que que rico mi pollo exacto voy a sobrevivir al final eso somos y somos sobre todo en esta época sobrevivientes y nos hemos demostrado como uno sobrevive haciendo lo que puede lo que se le ocurre y lo que le gusta y este wey que siempre tuvo dos hermanos mayores a los que les cocinó y como que les sabía la cocina de repente dijo a ver vamos a ver qué onda y vamos a perfeccionar acá el pollito frito de Kentucky pum cadena Kentucky Fried Chicken KFC y ¿sabes qué fue lo más chido? que dejó un legado que ahorita está cabrón wey hay gente que está viva ahorita como este compita que ya ya le tienes un resentimiento ¿no? ya y sigues vivo brother Coronel Sander sigue mira ah sigue vivo sí sigue aquí padrino y es un tipazo ¿no? y merch o sea es que es merchida o sea si traes aquí una playa con el Sander nadie te va a decir ¿qué pedo con tu playera? ey wey yo quiero una de esas ¿dónde me sacaste wey? no sé si te tocó a ti pero a mí sí en alguna ocasión que había gente que le compraba a los repartidores de pizzas o de comida rápida a sus chamarritas porque estaban chidas algo muy Lalo Lizarrarás ¿no? algo muy Lalo Lizarrarás wow wey traigo una bomber que está bien chida wey se separó Daft Punk wey pues ya que más wey se separó ¿sabes por qué se separó Daft Punk? porque ya lo lograron ¿tú crees que se hablaban por teléfono y dijeron ay desde el Random Access Memories no nos vemos que es otra cosa que tiene Pharrell ¿sabes qué tuvo Pharrell? que nadie sabe porque Pharrell tiene todo y ha luchado mucho por conseguirlo ¿sabes qué más tiene Pharrell? el último concierto con Daft Punk en unos Grammys ¿cómo estás? buenas tardes ¿sabes cuándo fue la última vez que tocó Daft Punk? conmigo me llamo Pharrell Williams y listo ajá ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? los Daft Punk son este par de músicos franceses que empezaron ahí en esta ola de música francesa electrónica electrónica nunca queriendo ser reconocidos muy a la MF Doom ey no se trata de quién soy se trata de la música hasta vi este rumor como de dicen que cuando están tureando no son ellos son otros robots claro que no que se cubría que había gente que iba y eran ellos y cuando sacaron el Random Access Memories que es conocido como el último disco de Daft Punk no turearon ¿sabes por qué no turearon? porque superaron un récord de ventas cabronsísimo no tenían por qué turear entonces ya que rompiste tantos techos vamos a decir ya que rompiste tantos techos tantas metas hacia arriba hacia arriba hacia arriba no te necesitas demostrar nada más habrá quien se tenga que demostrar más y no tenga que y no pueda parar de demostrarse como Quincy Jones este famoso productor de música que no se detiene y sigue haciendo pueden ver su documental en Netflix Quincy está hecho por su hija Rashida Jones mentalidad de no parar estos vatos dijeron como listo ya dejé una huella en la música tan fuerte que el día que anuncio mi separación aunque tiene pinches casi 10 años que no toco mis fans van a llorar no mames el CD Sound System duró menos tiempo separado avisando que se iban a separar Daft Punk sin un día apareció sin avisar ah duraron menos que los pinches Mercurio el CD Sound System separado hasta pusieron un video de Daft Punk en el Estadio del Puebla ¿tú viste eso? no hicieron un homenaje ah de pero no o sea lo que quiero decir es que ya ya alcanzaste todo no importa la edad no importa si lo alcanzaste a los 65 como el Coronel Sanders no importa si lo alcanzaste a tus 40 y tanto 50 y tanto que es lo que tiene Daft Punk cuando tú sientes que tu meta ya está bien y que te tienes que dejar de presionar porque esa meta ya está lograda listo ya estás del otro lado a veces hacemos esta falsa ilusión en la que hicimos tengo que trabajar más tengo que esforzarme más tengo que partirme el culo el doble tengo que lastimarme el doble tengo que forzarme el doble para lograr eso que se trata de mí y es esa meta que se trata de mí y una vez que llegas te das cuenta que nada más estabas sacrificando mucho de tu tiempo claro que esa meta ahí está y se moldea a como tú la quieres y tú decides qué haces con lo que tienes el coolness de J. Cole o sea un pinche ridículo que le vacía agua a las cadenas de diamantes que se compra pero los límites se los pone uno y hasta dónde llegar se lo pone uno y nadie se lo pone entonces cuando tomas una decisión para trazar un camino uno recuerda que es tu decisión tu plan y las cosas que tú tienes que hacer y dos recuerda que en el camino te vas a tropezar un chingo de veces te van a decir que no un chingo de veces te vas a topar con gente que te va a lastimar que te va a demostrar que probablemente te estás equivocando un chingo de veces pero si tú crees en ello puedes conservar 80 años una receta completamente secreta como mamen Mr. Sanders descansa en paz sabes dónde sigues vivo en nuestros corazones chiquitín y en nuestro paladar y en nuestro paladar brother y recordar siempre ubicar tus aptitudes de sus actitudes Lebron James quiere sacar un disco de rap no gracias sigue jugando básquet ya lo viste con Jordan listo ya no ya no ya Lebron Zapatero ya Lebron ya Lebron James mi amor por la música está loco creo que voy a hacer un álbum no mejor no no mejor juega básquet ya tienes muchísimo respeto porque no sigas sacando tenis o saca tu álbum de rap y qué risa qué risa a todos qué risa yo voy a estar en primera fila para decir a ver a ver de qué rapea porque es un güey que no dice groserías en la cancha qué va a decir es uno no que estén mal estas cosas pero es un hombre de familia es mira Lebron James es nerdzone ok es tan clavado con el deporte que es nerdzone entonces qué va a decir de qué va a aparecer los discos de rap de Will Smith güey de que lávate los dientes haz la tarea ponte la pijama practica tus horas diarias prueba otros deportes cuida tu cuerpo métete al jacuzzi uno que sea con hielos como esta transición que hizo el de control machete que después se cambió de religión y ya ah como Fermín IV sí que todos llegaron al vive latino a querer verlo acá que saquen las clásicas y acá de que si te gusta el señor levanta la mano conmigo ah sí pero no en el vive latino Fermín sí o sea creo que pues no es el léxico que esperas zapatados zapatos pero nos quedamos esperando el disco de Lebron James acuérdate que también es gente con mucho dinero sí también y mucho tiempo o sea ya una vez que logras varias cosas dices ahora qué ahora qué güey ahora qué a ver ya colgué en cuadro de American Express ya tengo ahora la American Express que siga ahora que siga tú vas rompiendo esos niveles y tú decides hasta dónde y de qué manera mira para muchos parecerá una payasada las decisiones que tomes y para otros parecerán muy divertidas lo importante es que tú en el proceso te estés divirtiendo estés haciendo lo que te gusta y le chingues porque si no no va a resultar las cosas no caen así nomás muy bien y sabes que bajo qué filosofía trabajaba Ford el vato de la Ford rodearse de gente más inteligente que él es decir no se olvidó de la banda padrino chingada madre carajo nos despedimos busquen su edición limitada 80 híjole esto va a ser una pieza de colección o sea lo presiento yo voy a conservar la cajita y todo ingresen a la página de todos modos la estoy colocando aquí en pantalla en el link de la descripción para quien esté escuchando esto en plataformas digitales nos despedimos no olviden suscribirse gracias por ser la tropa gracias por ser la tropa no olviden mandarnos contenido en que el voice note que les mandó su amigo raro que el voice note que mandó un amigo sacado de onda que el video chistorón que el problema que la carta que la anécdota psicólogos que se quieran reportar para el apoyo a la tropa que está ahí en el instagram neurosis y ánimo la tropa está aquí para ustedes así como ustedes están para nosotros somos todos una tropa somos la somos juntos somos la tropa y nada se cuidan yeah huevos animal una y otra vez